Pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Al barrio llegó el burbón, pura magia y diversión Un vecino se asomó y el brillo lo encandiló Por más que intente escapar, lo vamos a contagiar La nona empieza a menear, las chichis alborotar Palpita un viejo chicato ante tanto desacato Los pibes sudan pasión y son pura consorción Pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa-ra-ra-ra-ra-pa-pa-pa-ra-ra-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Y señora venga a bailar, revolver